Buenas tardes, buenas tardes señoras, señores, otra vez aquí estamos, ahora les voy a enseñar la receta del arroz amarillo, anaranjado más bien, el arroz anaranjado que tenía en uno de mis videos, se los voy a poner ahora que va a ser, va a ser un poco fácil, que vamos a usar arroz, consomé de tomate, consomé de tomate con pollo, pollo sabor de pollo, se los recomiendo y aceite de aguacate, aguacate, vamos a hacer una tacita de arroz, va a ser poquitos, no va a ser mucho, ya ustedes si quieren hacer más, ok, voy a hacer una tacita de este arroz, lleva dos de agua y una de arroz, si quieren hacer más, dos, pues lleva cuatro de agua, si quieren hacer tres, pues lleva seis de agua, y vamos a usar un pedacito de cebolla de rajas para guisar el arroz, bueno, bueno pues vamos a empezar a hacer el arrocito, señores, como ya les dije, aceite de aguacate, aquí ya lo tenía listo, ya lo tenía listo, se puede hacer con mantequilla, con aceite, con mantequita de cuero, con lo que ustedes quieran, yo voy a, hoy voy a usar aceite de aguacate, muy rico, miren, como tanto así, poquito, ustedes más o menos se van a dar una idea, ahí está, aceite de aguacate, que vamos a dejar que se caliente, lo que vamos a usar es una taza de arroz, aquí ya tengo mi tacita de arroz, miren, voy a picar la cebolla, guisadita, a veces, en veces lo hago diferente, le pongo, chile de campana, el verde, con rebanitas de jitomate, como ustedes gusten, ahora lo voy a hacer como estaba en mi video, con unas ratitas de, de, de cebolla, vamos a ver que tal está aquí, a lo mejor le falta un poquito, un poquito más, y este es el consomé que vamos a usar, vamos a usar la cebolla, y aquí, mientras se guisa, o sea, vamos a echar también el arrocito para que se guise también, entiendes, ahí está, una taza de arroz, se me durmió el gallo, una tacita de arroz, ahí está, vamos a ocupar dos de agua, en vez del lecho yo un poquito más, que quede bien, izadito, así se hace un colorcito medio, como blanco, así como se fueran las palomitas, así como si fueran las palomitas, no me lo cuida, que no se les queme, lo tienen que estar moviendo, no me lo cuida, que no se les queme, lo tienen que estar moviendo, todas estas palomitas. Y nos vamos a poner las palomitas, p founder,ivity paraертbreueras, evitables, y va y va y va, y va, Y en esa palomitas, mamá, vamos a estar poniendo, maybe ya como un cafecito, doradito, medio doradito, miren nomas que chulada el arroz. Ahora ya va quedando, color cafecito, miren, tiene que estar, que no se les vaya a quemar, acuérdense, me parece que ahí está ya, ahí lo tengo, entonces lo que vamos a hacer aquí, muy fácil y rápido, ok, vamos a echarle el agüita, miren, son dos tazas de agua, vamos a echarle su, consomé de tomate, consomé de tomate con sabor de pollo, en veces lo hago con salsa de puré, pero como ahí tenia este consomé, entonces lo voy a echar de una vez, vamos a echarle poquito, porque como esta ya concentrado de color, no vaya a saber un poquito muy fuerte, que no entienden, ahí está, miren, vamos a ver que tal quedó, ahí está, le vamos a echarle un poquito más, ahí está, un poquito, una cucharada, una cucharada más o menos, ahí lo prueban, se lo ponen mucho, se hace muy colorado, muy fuerte, pero ahí está, miren, aquí ya nomás lo vamos a dejar cociendo, que irba, y luego lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en despacio, en despacito, ok, entonces, les voy a enseñar un troquito a estilo saberiano, que a veces a mí me gusta hacerlo, miren, ahí voy a poner este huevito, para coserlo y ponerlo ahí a un ladito arriba, para que se mire bonito, tenia las, las baby cares que le dicen, miren, nomás poquito para que se mire, o cuando este el arrocito tenga un colorcito bonito, ¿me entienden?, estilo saberiano señores, estilo saberiano, dejen, busco la tapadera, no sé dónde la dejé, que irba, y lo vamos a bajar, que ya está hirviendo, entonces, ahora lo vamos a bajar bien despacito, ahí está, lo vamos a tapar, bien tapadito, y ahí lo vamos a dejar, ahí lo vamos a dejar 20 minutos, 25 a 20 minutos, ahora vamos a ver cómo está, está en despacio, low, aquí está amigo, el arrocito, ahí ahorita se los enseñamos cómo va a quedar, pasaron como 25 minutos, con el arrocito, pero miren nomás, que chulada de arroz, nomás miren, miren nomás, miren nomás, que chulada de arroz, esponjadito, miren, miren nomás, les voy a decir por qué puse el huevito, miren la verdurita, las zanorias, se le pueden echar muchas cosas más, chicharos, lo que ustedes, pero miren nomás el arrocito, que bonito, miren, ahí está el video hecho del arrocito, ahorita lo vamos a acomodar como se mira, gracias, así nomás quedó el arrocito anaranjado señores, ven nomás, vamos a ver cómo va a quedar aquí el arrocito, ven nomás, vamos a echarle un huevito aquí, señores, señores, señoras, miren nomás, que chulada, eh, miren nomás, pues así quedó el arrocito, espero les guste y se los encargo, miren que sabroso, un huevito, estilo mexicano, estilo severiano, de ranch, estilo ranch, miren nomás, aquí lo pueden combinar con unas costillitas en salsa verde, un platillo de chicharrones en salsa roja, camarones a la fajita, camarones a la diabla, donde usted quiera, pero ya nomás, que sabroso quedó, muchas gracias por todo su apoyo, que Dios me los bendiga y saludos a todos, a mis nuevos suscriptores, ay, no se les olvide ponerle su like, hagan share el video, compártanlo, y aquí vamos a estar haciéndole sus videos, que pasen buenas tardes a todos, adiós. 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 Adiós.